A continuación vamos a trabajar una enseñanza que tiene que ver con dinámica espiritual. Este texto de Rubén Sedeño prácticamente estamos abordando los últimos aspectos de esta enseñanza que es tan interesante y estamos llegando a estos puntos donde nos topamos con un modo de vida o conductas que deben de existir en la vida de una persona pues con estudios interiores. Es muy interesante porque en metafísica no hay prohibiciones, no se hacen votos blanquita, no se hacen juramentos, no se dice a las personas que hagan o no hagan cosas. Hay gente que trae tendencias de la era de Pisces que quieren ser sometidos a restricciones, votos, juramentos, cuestiones por supuesto que tienen que ver con el aspecto físico, pero no por cuestiones físicas o por alguna práctica física te vas a volver más o menos espiritual porque la espiritualidad o el estudio interior está dentro de cada uno, comenzando por la mente. Entonces con ese preámbulo podemos ver estos aspectos tan importantes. Chicos y chicas, metafísica no es una enseñanza de libre pensadores. ¿Qué les quiero decir esto? Que en metafísica no enseñamos o digámoslo así, quien es metafísico o estudia metafísica se enseña a pensar positivo. Eso es fundamental. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no estamos aquí para confirmar nuestros pensamientos. Hay personas que entran a charlas de estudio metafísico esperando que se les confirme que están bien, que tienen ya toda la razón, que lo que ellos creen es correcto. Y la enseñanza metafísica te enseña cuáles son las leyes de la mente para que tú te des cuenta y veas qué hay. Pero no estamos aquí, por supuesto, para quedar bien con ningún estudiante. La enseñanza no busca quedar bien con nadie. Claro, ¿qué es lo que puede pasar? Si tú estudias las enseñanzas y las pones en práctica, la enseñanza te hace que quedes bien con toda situación. ¿Pero qué hacemos en metafísica? Todas las enseñanzas las ponemos en cuatro pilares. Todas las enseñanzas interiores. Y aquí no hay inventos, digámoslo así, de nadie. No hay que a mí se me ocurre que voy a inventarles una cosa nueva, un principio universal nuevo o un término nuevo. Como se dice, no vas a inventar el hilo negro. En metafísica, ¿qué decimos? Los cuatro pilares. Número uno, mentalismo. Aquí no te decimos piensa lo que quieras. Te decimos piensa positivo. No le decimos a la gente, ay, no, pues tú piensa lo que quieras porque eres libre, porque esto. No. Quien ya entró a las charlas le decimos, piensa positivo. ¿Odias a alguien? Ámalo. Perdónalo. Bendícelo. Esto, el otro. Aquí todo va a salir bien. O sea, nadie está aquí para que se le, digamoslo así, se le laman las heridas, ¿verdad? O para que esa persona piense libremente lo que quiera pensar. Porque si vienes a charlas de metafísica, es porque quieres positivarte. Quieres verlo todo positivo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, es muy importante ese punto. No estamos en un estudio metafísico para pensar lo que queramos. ¿Por qué la mente ya ha hecho eso mucho tiempo? Estamos en un estudio metafísico para ordenar nuestra mente. Para ordenar nuestros pensamientos. ¿Y cómo se realiza? Por medio de los cuatro pilares. Ya les dije el primero, mentalismo. El segundo es... Yo soy. El yo soy y el ser interno, ¿verdad? Que son los cuerpos del ser humano. El tercer pilar es... Los siete rayos. Y el cuarto pilar... La llama violeta. La llama violeta, ¿qué cualidad tiene? Transmutación. Transmutación. Muy importante. Nosotros usamos esas palabras. Esa terminología metafísica. Nosotros utilizamos estos pilares de la metafísica. Entonces, yo no les puedo venir y decir que son... En lugar de los siete principios universales, los siete mandamientos universales. ¿Por qué? Sí, y otra razón muy sencilla. Los confundo. Los confundo a ustedes. Porque entonces en una charla la blanquita va a decir, Román, ya trajo los mandamientos. ¿Y qué son? Principios universales. ¿Vamos bien? Sí. Sí. El... Si les digo que la llama violeta es la llama neutralizadora. ¿Qué va a pasar con ustedes? Se me van a confundir. Pero no también neutralizar. Porque neutralizar, sí, pero ustedes pueden pensar como el javeo neutro. No, 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 no. La palabra es transmutadora. ¿Vamos bien? Exactamente. ¿Por qué? Porque eso es la base de la metafísica. Y si yo les hablo de los siete rayos, yo no les puedo decir que son los siete colores primarios y secundarios. Aunque lo sean. ¿Por qué? Porque no son colores. Son rayos cósmicos. Y trabajan en un plano metafísico invisible. Lo que hacemos es que esos tienen correspondencia en el plano en el cual nos encontramos, sí, con los siete colores. Pero, ¿qué es interesante de esto? Pues, el fundamento metafísico. O sea, esto no lo inventé yo, no lo inventó Rubén Sedeño, no lo inventó Coni Méndez. Y si acaso se le podría atribuir a alguien, sería a Emmet Fox y a Coni Méndez, en el sentido de la explicación. Pero ellos fueron los que plantearon todo eso. Coni Méndez aprendió el mentalismo y el Cristo interior, el ser interior, con Emmet Fox. Y Coni Méndez aprendió los siete rayos y el rayo violeta, la llama violeta transmutadora, con Saint Germain. Tan, tan. Con Emmet Fox, el mentalismo y el ser crístico. No, pero Emmet Fox, ¿dónde lo hizo? Emmet Fox era su maestro, su maestro personal, ella iba a charlas con él. ¿Emmet Fox es original, de los libros de Nock? Ah, ya, ok, ok. O sea, Emmet Fox formó parte del nuevo pensamiento. Esto quiere decir que él arrancó originalmente con todo eso. O sea, digámoslo así, sería un maestro raíz, original. ¿Vamos bien? Emmet Fox nació en 1886. Échale cuentas. Yo nací en 1996, perdón, 1986. Cien años después de Emmet Fox. Entonces, unos cien añitos atrás, en la ciudad de New York, ahí estaba Emmet Fox dando sus cursos, charlas y todo. ¿Vale? Entonces, es muy importante esto, porque debemos de saber que estamos estudiando. Somos estudiantes de metafísica. Nunca, nunca se pierde el estatus de estudiante. Ese es una salvaguarda muy importante. ¿Y Emmet Fox no es un maestro? No se ha confirmado eso, ni para Emmet Fox, ni para Conny Mendes y demás. Y para no mentir, pues no se dice eso. No lo decimos, pues. Pero, pues nada, estaba muy adelantado ese cuate, pues. Muy, muy, muy adelantado. ¿Y cuál es la cuestión? Bueno, que en metafísica esto es una escuela, es un estudio, es un estudio formal que decidimos realizar. Y como un estudio, pues tiene una metodología. ¿Vamos? Esa metodología igualmente no la inventé yo, no la inventó Rubén. Si acaso alguien se la atribuye, seguramente es a Conny Mendes. Y así como se llevan las sesiones, es como se hace. De hecho, estamos regresando al punto original, como hacía Conny Mendes sus charlas de metafísica cada vez más. Ella escribía sus libritos y los ponía en las manos de las personas y leían justamente las enseñanzas. Lo primero que hacía Conny Mendes cuando le conocías era ponerte en la mano el libro, lea tal. Lea tal capítulo y luego hablamos. Y por supuesto, daba sus charlas también igualmente presenciales sin cobrar. Hacía decretos, servicios, meditación, en fin. Todo lo que hacemos es esa metodología. ¿Vale? Entonces, si no nos agrada la metodología metafísica, pues, ¿qué hay que hacer? No asistir más. ¿Por qué? Porque quiere decir que eso no es para nosotros. ¿Me entienden? O sea, metafísica es la metodología, las enseñanzas, la práctica, la fórmula que llevamos acá. Así, digamoslo así, es como todo el formato que hacemos, pues, el empaquetado. ¿Por qué? Porque los libros, ¿de qué sirve si no hay nadie que te los explique? ¿Y de qué sirve que te expliquen la enseñanza si no los practicas? ¿Me entienden? Entonces, todo lo que se hace tiene que ver con la práctica interior. Vamos a ver, entonces, esta fórmula que explica Rubén Cedeño en Dinámica Espiritual acerca de la conducta interior. Recuerden que el metafísico trabaja con la mente. Cuando hablamos de ayuno, hablamos de ayuno mental. Cuando hablamos de hacer un trabajito, es un trabajito mental. Cuando hablamos de conducta, tiene que ver con una conducta metafísica de vida. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, por supuesto, esta enseñanza busca hacernos gente excepcional, gente feliz, siente que esté contenta, que sea culta, que practique, que mueva su vida de forma distinta como lo ha llevado. Y bueno, esto vamos a verlo con la conducta interior. Estos son recomendaciones muy importantes saberlo. Son sugerencias para trascendernos, para vivir felices, contentotes, en fin. No son mandamientos, Blanquita. Sí, el asunto es que para ser feliz, tú no puedes pensar como... Exactamente. O sea, tú no puedes pensar libremente si quieres ser feliz. ¿Cómo tienes que pensar? Positivo. Entonces, hay algo súper interesante que ustedes van a encontrar en los textos de metafísica, no quiero decir avanzada, pero en los de los maestros. Los maestros dicen, nadie es libre. Y el que se crea libre es el más apresado de todos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo mental. ¿Y qué se requiere en el mundo mental? Siempre necesitamos estar dirigidos hacia algo. Entonces, si tú no piensas positivo, automáticamente piensas negativo. Porque no eres libre. Pensar positivo puede decirse que es una elección en la cual uno se envuelve. Porque conviene más pensar positivo que negativo, obviamente. Pero no se puede pensar libremente. Tendrías que ser un Buda, un iluminado como la bola de cristal. Que puede, si tú sostienes tu pensamiento positivo, mucho tiempo, un tiempo sostenido, la mente se te va vaciando. Y te puedes volver un clarificado, un Buda. Y eso es lo que han hecho los iluminados. Volverse cristalinos. Un vacío mental completo. Pero si una persona todavía está trabajando con su pensamiento, ¿qué va a hacer? Es el único remedio que tiene inicialmente. Entonces, la primera conducta que se le sugiere a todo estudiante es andar siempre positivos, chicos y chicas. Y eso quiere decir, no quejarse de nada. Ni del gobernante, ni de la pareja, ni de la bocina, ni del aire acondicionado, ni de la ciudad. De nada. Un metafísico, una conducta metafísica es agradecerlo todo. Bendecir el bien en todo. Podemos leer. Pensar y actuar siempre en positivo. Sin quejarse. Buscando lo mejor en todo. Sin calificar mal nada. Ya lo tienen ahí. La primera conducta es siempre positivo. Encontrarle lo bonito a todo, el asunto, lo agradable, lo lindo, etc. Qué sé yo, llega tu pareja toda despeinada. ¿Qué le vas a decir? Qué lindo se te ven tus ojos hoy. Obviamente no le vas a decir mentiras. No le vas a decir que esos pelos de lote que trae. Pero no vas a magnificar lo negativo. Ay, qué lindo se te ven los ojos en este atardecer. Qué linda blusa traes. Vamos. Qué sé yo. Igualmente con uno mismo, ¿verdad? Uno tiene que encontrarse todo lo positivo, lo bonito, lo feliz. Eso es justamente la siguiente conducta es buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto qué? Uno no puede tenerle miedo a nada. Uno no puede creer que algo le va a hacer daño a alguien o que alguien te quiere dañar, que alguien está viendo a ver para afectarte. Nada de eso. Ah, ah. La conducta metafísica es fe sin temor. Fe completa. Fe total. Felicidad. Firme determinación. ¿Eso quiere decir? Ser. Sí. Decididos, ¿verdad? Determinados. Que estemos completos, ¿verdad? Otro requisito, una cuestión muy deseable es el sacrificio por el bien de los demás. ¿A qué nos referimos con eso? Blanquita, ¿qué se te puede ocurrir? ¿Tratar de hacerles fáciles la vida? Sí. ¿Y luego? ¿Pero por qué sacrificar? Es que, bueno, se tiene mal el concepto de sacrificio. Ok. Sacrificio, saclo, oficio. Sagrado. Oficio, sagrado. Una actividad sagrada. Es una actividad que hace que las demás personas también evolucionen, crezcan, sean felices y demás. Dice Rubén Sedeño en Dinámica Espiritual. Dice, es un principio universal a ayudar por caridad de buena voluntad, prestando un servicio al grupo o a la comunidad, sin cobrar ni esperar agradecimiento. Un sacrificio justamente es un oficio superior, sagrado, lindo, del cual no se espera nada. Podría ser un servicio de amor. Dice, podemos dar consultas médicas, asistencia jurídica, asesoramiento de todo tipo, educación sexual a todas las edades para evitar embarazos indeseados y la propagación de virus mortales, favorecer a los enfermos y detenidos físicamente, comunicar la enseñanza interna. O sea, lo que uno sepa hacer, lo puede hacer. Hay un estudiante de metafísica en Culiacán que da educación sexual en sus tiempos libres a los chicos y se mete a las universidades a regalarles condones. Un servicio, ¿verdad? Hay un doctor que conozco por acá que es este, ¿cómo se le llama? Cirujano plástico. Obviamente pone a las muchachas y a los muchachos muy nice, Blanquita. Te voy a mostrar unas fotos. Pero en su tiempo libre se desaparece y se va al África a operar a toda la gente allá que necesita que se les extirpen tumores, cosas de ese tipo, o sea, hacerle cirugías gruesas por allá. Y dice que son varios médicos los que van y hacen tandas de 30 minutos. O sea, tiene que entrar el paciente, operarlo y salir en 30 minutos para que les alcance a operar a 200, 600 personas en una semana. Y va bien vacunado, ¿verdad? Pues sí, tienen que ir súper preparados. No cobra por ese servicio. Buena voluntad. Igualmente, todo el servicio que uno presta al grupo de estudios donde uno está en metafísica sin recibir un sueldo, sin que se le pague, sin que tenga un cargo ni nada de eso, es un sacrificio por el bien de los demás. Todos debemos de incluir, o es una conducta espiritual deseable, muy recomendable, que cada persona haga un servicio por los demás. Muy bien, buena voluntad es avanzar siempre hacia arriba y hacia adelante sin desalentarse. Muy importante. es que nadie me reconoció mi servicio que hice hoy por eso. Buena voluntad. Ser feliz por el simple hecho de hacerlo. Al contrario, es mucho más feliz hacer un servicio y que nadie te sepa, nadie lo agradezca, porque entonces tú así mantienes y aparte trabajas la humildad. Y aparte también como que lo mandas ahí el ego, porque no se respeta la humildad. Exactamente, es una de las cualidades, ya vamos a ir más adelante, hay varias de este tipo y vamos a ver qué grandes maestros hoy por hoy, o sea, grandes seres han logrado todo eso des... desegándose, si se puede decir, de ese modo, quitándole poder a la personalidad y es parte de lo que hace ese servicio. pensar en los demás en vez de uno. Uno pues se cansa, utiliza su energía, su cuerpo, sus recursos para hacer las cosas y es una parte de esa labor. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces ahí está buena voluntad. Hay decretos para trabajar esa buena voluntad, ¿verdad? Número uno, podemos decir, yo tengo fe, yo no tengo temor, esto también pasará, tú no existes, y bueno, el llamado a la presencia, ¿cómo se hace un llamado a la presencia? ¿Quién me dice? Sí, exactamente, tú puedes llamarla como tú quieras, amada presencia, yo soy, ven, muéstrame lo que debo de hacer, amada presencia, yo soy, envuélvenme en la llama violeta, amada presencia, yo soy, guía mis pasos, amada presencia, yo soy, ven con tu rayo verde de la salud, o puedes decirlo en síntesis, yo soy la salud, yo soy el rayo verde, estás llamando a la presencia para ese trabajito, ¿verdad? y todo eso es de buena voluntad, muy importante este asunto, ¿verdad? Siguiente conducta interior, conocerse a sí mismo, podemos leer, observando, estudiando, investigando, preguntando, refugiándose en la iluminación y en la enseñanza, respetar a quien instruye e instruir a los demás, procurando la liberación de todos los seres, haciendo que los demás se conozcan a sí mismos, colocándolos en el oro de la reconciliación. Eso es así, por supuesto, ayudando, que nos conozcamos y que ayudemos a los demás que se conozcan, para eso se requiere, chicos y chicas, comunicación, cuando uno se, observación, por supuesto, comunicación, sensibilidad, uno no puede esperar conocerse más si uno no se pone un tiempito a meditar, pues, uno no se observa, uno no reflexiona sobre lo que hizo en el día y al mismo tiempo conviene mucho este sentido de decir, bueno, quiero aprender más, voy a escuchar la enseñanza, voy a estudiar la enseñanza, voy a ver qué me toca aprender ahí y para eso se requiere comunicación, ¿verdad? Como hace la blanquita, hoy qué va a haber, hoy qué curso, qué libro llevo, qué esto, qué el otro, eso es así, o sea, nadie, chicos y chicas, les va a andar buscando a ustedes para que aprendan, sean mejores, felices, más prósperos, no, eso no existe, uno tiene, tiene que ser un, por eso, por eso que ahí sale que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, exactamente, el alumno no puede andar buscando al alumno, porque un maestro que busca al alumno, número uno, no es maestro, él quiere quedar bien con las personas, entonces dice, bueno, después de la charla va a haber galletitas y café, y entonces, qué está vendiendo, las galletitas y el café para que la gente vaya a la charla, y qué es eso, no va por ahí la cosa, verdad, eso tiene que ser, pues un llamado, un interior, verdad, una búsqueda interior y justamente como dice Lili, cuando el alumno está preparado aparece el maestro, porque él elige, el alumno es el que elige toda esta cuestión, verdad, muy bien, veamos la siguiente conducta interior, que es amar indiscriminadamente, esto es así, querer a todos, tiene que llegar a un punto en el que nosotros queramos a todas las personas, sí, y eso comienza no rechazando a nadie, esto es muy interesante, porque bueno, hay personas y más en los grupos metafísicos que son sensibles o hipersensibles, entonces, qué sé yo, llega una persona nueva al grupo y dicen, cuidado con ese, cuidado con esa vieja, trae mala vibra, así le hacen, Blanquita, yo he visto con mis ojos, no, tú no, Blanquita, tú ya estás, ya estás en el norte, estás más allá del mal, Blanquita, pero entonces, o sea, seamos, puede ser que sí, como puede que sí, puede que no, pero, pero el asunto es curioso, porque, tanto el bien rechaza el mal, como el mal rechaza el bien, y cómo saber si nosotros somos los buenos de la historia, no, 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 toleraban a Jesús, y uno puede decir, no, pues ellos estaban con Dios, y no aguantaban Jesús, entonces, quien traía la mala onda, o quien, qué pasó ahí, pues sí, pero ellos te eran y sacerdotes del templo, conocedores de las escrituras, y de las leyes que grueso o sea tú puedes decir quién tiene entonces la razón número uno bueno jesús no los no los rechazó pero si decía que este muchas cosas no hacía alusiones de que eran unos hipócritas y cosas de esos los fariseos etcétera etcétera pero es interesante ver esto quién tiene la razón cuando dos pueblos dos religiones dicen que tienen al dios verdadero y rechazan al otro sí exactamente o sea ya los llevé a un dilema que ha existido en las mismas religiones que proclaman que que dioses que dios somos somos hijos de dios etcétera etcétera exactamente dicen solo jesús salva o solo si haces esto funciona solo este decir haces los salmos a tal hora función espérense hay blanquita no que no nos digan así interesante no pero le ha pasado ha pasado eso no ya hasta los metafísicos o sea lo hay hay unos que están este cómo se les dice cuando te sacan de la iglesia es como higados los ha habido o sea les dicen hermanos separados este cosas de ese tipo que espérate y luego jesús cuando expulsó a las rameras al control de sea venganche para acá a los cobrador a los cobradores a los cobradores de impuestos les decía véngase hoy vamos a comer en tu casa a nadie a los más jodidos de la sociedad jesús les dijo están más cerca del reino de los cielos cuando jesús se enojó que quien sabe que sea así de que dicen que cuando echó a los mercaderes del templo si los echó si justamente por pues es otra cuestión verdad es otra historia pero sí por supuesto jesús era un hombre y se enojaba y tenía un carácter fuerte imaginen era muy fuerte jesús pero el asunto es este como no sabemos si nosotros somos los que tenemos más alta vibración y por eso rechazamos a los que a los que tienen baja vibración a los que nos parecen malos o no sabemos si nosotros somos los malos y por eso no aguantamos a esa persona a lo mejor que es espiritual más espiritual que nosotros mejor no rechazar a nadie sí o sea es que rechazar ya implica una cuestión de que te deas quito de que no le quieras ver de que lo sí o sea lo eches para afuera que eso es lo que lo que hace a algunas personas pero en metafísica eso no no existe o sea no no es que no existan en metafísica una conducta metafísica es no rechazar entonces si puede venir esa vieja malvibrosa la charla si puede venir a pesar de que el facilitador sepa que es una persona malvibrosa mala onda negativa ahí está el detalle esa alma viene a la charla a positivarse a lo mejor la vieja no la personalidad negativa no pero el alma de esa persona viene a positivarse a positivar esa personalidad y esa persona tiene más derecho quizás o más necesidad que una persona que aparentemente si está bien pero que puede pasar en esto es que la magia de la metafísica a mí no deja de sorprenderme una persona negativa que desea seguirse manteniendo negativa automáticamente esa persona se auto saca del grupo se retira es súper interesante o sea un facilitador no tiene que hacer nada con las personas de rechazarlas expulsarlas sacarlas nada de eso en metafísica no al contrario amala más bendísela más envuélvele en tu círculo de amor apóyala más y vas a darte cuenta que si esa persona no estaba lista para eso va a ver todo ese regalo como mierda y le va a parecer malo le va a parecer negativo que esto que el otro no va a estar de acuerdo o sea su negatividad como se sostuvo negativamente va a florar y va a ver todo esa bendición esa cosa linda ese buen trato y va a ver lo va a ver mal es que súper curioso gracias a dios bueno me ha permitido estar diez años este facilitando metafísica y he visto una de cosas muy interesantes no aptas para los ojitos de la blanquita algunos verdad pero por eso vengo y se las platico si blanquita si quieres que te cuente todo verdad está bien blanquita pero ese es el asunto la vibración si determina y una persona que ama va a ser rechazada por una persona que no ama pero el que ama no tiene que hacer nada más que amar entonces unirse con todos invitar a todos querer a todos y es así y siendo siendo siempre amables verdad uno no puede rechazar a nadie rechazar a nadie porque bueno al rato no sabe qué vueltas va a dar la vida número uno y número dos esa es una prueba que no se ha superado entonces se sigue presentando vale siguiente sugerencia como conducta interior hacer ascender todo elevar todo elevar todo superar todo bendecir el bien en todo lo positivo y todo lo bonito este por ejemplo qué sé yo no nos enteramos que una persona va a empezar a ir a un curso de milagros y te dice oye qué crees que voy a ir al curso de milagros y tú dices no pues mejor vea metafísica no no bendícele su bien que va a su curso de milagros que es algo súper bonito que bueno en mi perspectiva se requiere estudiar metafísica para entenderle bien al curso de milagros si te enteras que la persona se metió una religión a una cuestión y demás bendícele su bien si le ves que los ojitos le brillan porque va a su a su cosa su práctica y todo eso en fin eso es así este habemos muchos facilitadores de metafísica gracias a dios si una persona quiere ir con tal o cual facilitador de metafísica alégrate bendícele el bien que vaya que sea feliz que se lo disfrute pues me entienden siempre dejemos que la gente si está evolucionando evolucione donde quiere estar evolucionando y sea feliz donde quiere estar y no es ascender nosotros hasta que todos hayan ascendido no permitirnos que la gente no evolucione verdad si nosotros estamos creciendo evolucionando bueno también hacer lo propio para que eso suceda pureza de pensamientos sentimientos y acciones no pensar nada malo negativo todo vive nuestra mente acuérdense nuestra mente es la que califica todo y nosotros podemos transformarlo transmutarlo y embellecerlo había una mano levantada yo como este no ascender a cada una genera el resto de los otros si pero porque no voy a detener si los demás no quieren ok el asunto es que la ley de la vida es la ascensión y cada uno de nosotros está acá para evolucionar entonces pensemos en una cuestión interesante nuestra familia muchas veces muchas veces nuestro círculo más cercano no tiene este conocimiento y les hace un buen de falta y está el fenómeno como como le puedo llamar ese fenómeno es que quiero poner un nombre chusco es el fenómeno no la quiero porque tú la traes o sea o sea como como tú haces eso exactamente no exactamente no pues yo a mí no me gusta eso para llevarte la contraria porque tú la traes ajá sí exacto así es o sea es es naturalito eso como tú haces eso yo soy yo no quiero hacerlo y es y lo agarran como de sentido de no pues yo soy aparte de rebelde pero si le entienden y si conocen y si estudian o se chutan algunos algunas enseñanzas ya estaban aprendiendo sin querer queriendo cuál es el asunto ¿quieres a esa persona? ¿te gustaría que esa persona evolucionara? esos lazos de amor unen para siempre y la ley hace que como qué sé yo cada vez gracias a Dios hay más personas que tienen esta información y que la ponen en práctica pero como digámoslo así hay 10 billones de almas en el planeta tierra y pónganle ustedes una cifra bonita puede que haya este cientos de miles de metafísicos entonces la vida todas esas personas que han logrado algo de elevación de sentirse bien superar ciertas cosas de la vida transmutar lo negativo etcétera esas personas empiezan a ser como cabeza de sede o cabeza de de pirámide y las personas que están alrededor de esas personas por ley de atracción por ley de gravedad van a buscar a donde está más alta la pirámide y en este caso es una masa crítica donde ya un suficiente número de personas pueden como que bajar los avances pero como a nivel de evolución humana sí eso es así o sea hay personas más evolucionadas que las otras y la vida pone a las personas más evolucionadas en lugares estratégicos donde van a poder hacer mayor bien en esa comunidad en esa familia y demás entonces qué pasa es muy probable que ustedes como están aprendiendo y llevando a cabo esto a lo mejor unos años etcétera etcétera la vida les ponga a todos empezando por círculos o sea por por rondas sus seres queridos que han tenido no solamente esta vida sino todas las vidas que todavía están en búsqueda del de ascender de la elevación mental se los van a poner cerquita para que ustedes puedan instruirlos y llevarlos ahí y esta promesa o esta esta recomendación es justamente porque esos seres los van a buscar de hecho ya los buscan ya te buscan para preguntarte cosas ya te buscan todo eso pero puede ser que en la siguiente vida tú sea su facilitador o la persona que les enseñe puede ser que esta blanquita pero yo tengo unas amigas que me siguen mucho ah pues ya pero no pero me siguen mucho pero yo las quiero hacer tienen el rencor es que no hay que liar o es que ya pasó o sea de todo se quejan y la otra vez tuve una amiga ahí que va casi todo bien y vas a estar en tu casa yo pues ni modo y le quise leer dije mira te va a leer un ratito de esto sacó su celular y luego le volví a leer otro ratito sacó y dije no con él no 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 ellas no están preparadas todavía dice ni te entiendo ay no se que es eso claro esta o sea el asunto es esa persona va a pedirte ayuda y tú le tienes que mirar a los ojos blanquita y decirle bueno yo estudio metafísica amiga si tú quieres te puedo enseñar algo y le enseñas un decretito le enseñas que se yo la llama violeta le enseñas algo se lo platicas en su lenguaje mira le vas a decir cuando mires a tu esposo el firulais la próxima vez le vas a decir esto a ver amiga digámoslo juntas te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte o sea sí por supuesto no porque le gusta pero la gente no está para tratados existenciales metafísicos la gente quiere liberarse perdonar y demás les conté que fui a la cárcel a platicarles de metafísica a las chicas a las mujeres entonces yo dije bueno voy a peinar la zona voy a ver a ver que este voy a hablar muy general para que bueno no se vayan a a sentir o esto y el otro voy a explicarles desde el contexto el inicio llegué y a los cinco minutos y cuando nos vas a dar el decreto para liberarnos y yo me quedé así con la con la cara cuadrada que querían ellas ya directo al grano la gente quiere cómo solucionar verdad y entonces si esa amiguita seguramente te va a seguir muchas vidas blanquita hasta que la liberes siempre la tengo conmigo pues si blanquita y como dice 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 blanquita llegan a mi casa y pues ni modo que creen chicos que creen chicos que creen chicos cuando se tiene la enseñanza se tiene la responsabilidad de darla y no le puedes negar a nadie la enseñanza no pero por qué fue a su casa pregúntale por qué me sigues amiga a ver ya suelta la sopa si quieren nada más venir aquí a comer galletitas y té dímelo o si quieres venir a solucionar y a platicar tus cuestiones para solucionar algo dímelo no por eso pero tú no eres psicólogo el metafísico no es psicólogo el metafísico no no da terapias el metafísico no es coach ni nada por el estilo entonces a ver vienes a que te puede enseñar algo de metafísica quieres que lo hagamos no me sigas contando no me interesa sí porque mucha gente nada más va a vaciar claro sí pero no tienes por qué agua estar escuchando eso porque te va a vomitar tu casa blanquita tan bonita que la has de tener una vez tuve que decirle fuertemente porque siempre la misma historia la misma historia claro y si yo le doy consejos no 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 escucha no sabe escuchar y llegó y le dije yo no blanquita fíjate no 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 y yo Teresita y si cambiamos de plática y la pajeta ya ya cambiamos de plática exacto es así blanquita y ya no me cuentan lo mismo ahora te inventa otras cosas no pues dile mira Teresita conmigo no vas a venir a platicar eso si no quieres solucionarlo quieres solucionarlo ya buscaste ayuda un psicólogo etcétera aquí este exactamente aquí no vas a andar aventando todas tus cosas Teresita saca su celular y yo digo mira Teresita mira te voy a decir este mira estamos horas y horas pero saca su celular no pues dile y se pone a ver el celular si en el momento en que le quiero platicar no pues ya dile y ya mejor guardo mi libro dile Teresita me quieres o no me quieres y cuando uno no quiere tener alguna amistad porque siente que no la tengas se puede si nada más no la rechaces no la odies no hables mal de ella al contrario o sea pero digo si una persona no te va a aportar algo o sea que no te sientes que tu puedes ser auténtica como tu eres sino que siempre estas así como que ella es la de todo yo me quiero retirar de eso claro hazlo eres libre yo también ya me quiero retirar porque igual me estoy cansada no pues ya es así ustedes no tienen por qué aguantarle nada a nadie ser metafísico no quiere no quiere decir aguantarle las cosas a la gente no al contrario es que cada quien se agarre su carga que cada quien se resuelva yo me resuelvo yo me salvo porque si tú no te salvas como vas a salvar a los demás no se puede verdad por eso primero uno tiene que estudiar prepararse realizarse y todo esto y la enseñanza es muy bondadosa porque aunque uno todavía está esté trabajando en sí mismo uno todavía necesite mejorarse más ser más feliz más próspero más agradable más amoroso etcétera la enseñanza te da permiso de que la compartas aunque tú no seas totalmente digno de ella esa es la maravilla hay gente que dice no yo quiero ser ya ser un ser ascendido para compartir metafísica y ya cuando sea un ser de luz voy a dar cursos de metafísica mentira porque para poder llegar a ser un maestro primero tienes que dominarte tienes que trabajar tienes que estudiar y dar facilitar metafísica es una un modo de estudio por ejemplo cuando tienes tus amistades que todas son yo por ejemplo yo les doy a se me da dar por ejemplo lo que aprendo pero no les digo que es metafísica claro exactamente por qué número uno porque la metafísica no existe la metafísica es una palabra que se utiliza para hablar de los objetivos que seguimos acá que son pensar positivo creer en ti mismo bendecir el bien en todos conocer que hay siete formas de vivir y perdonar y ya si tú les hablas del perdón a la gente va a saber que es metafísica entiende que es el perdón yo no me digo perdón perdón a la gente ya o sea mi vida yo sé que Dios es amor y Dios no te castiga Dios no te manda exacto no tienes por qué pensar en eso a veces uno te auto castiga exacto totalmente exacto no es su técnica mental o sea es pura repetición mental siguen viviendo en ese en ese situación verdad otra otra conducta interior es actuar siempre con la verdad verdad ver la verdad en todo y sostener un perfecto estado de salud eso es importantísimo para trabajar hay un decreto ya lo saben ustedes que podemos decir Dios es salud y número dos yo soy su hijo y como Dios es salud yo soy salud como es Dios es salud y yo soy su hijo y como soy su hijo yo soy salvo exactamente uno puede ser la salud de Dios porque es hijo de Dios porque tiene esa fuerza esa energía dentro de cada uno de nosotros muy bien otra conducta es la imperturbabilidad que quiere decir eso que nada te mueva verdad te haga sentir mal que nada te te mantenga espantado nerviosito etcétera verdad hay que saber trabajar el silencio se los he comentado hay que tomarnos tiempo para estar en paz en silencio y demás hablar solo si lo vamos a hacer para bendecir enseñar o alabar hay personas que necesitarían quedarse calladas todo un año para solucionar su vida si se quedaran calladas un año solucionarían todo pero que se pasan hablando puras andes pura idiotes como la teresita esa blanquita ya no te juntes con esa teresita de veras ya me hiciste que reflexione no tú júntate con quien quieras blanquita pero no ya no la aguanto no ay blanquita bueno si la aguanto lo que pasa que ella me busca pero yo quisiera enseñarle y platicarle y decirle ay es que no sé de qué hablas ay es que no sé de qué hablas y no tiene tiempo de venir tampoco ah bueno pues no entonces no tiene tanto como dice Medfox tiene tanto tiempo para sus problemas que no tiene tiempo para encontrar las soluciones verdad eso es así y dentro de la imperturbabilidad bueno es estar provisto de todo lo bueno un metafísico se tiene que decretar todo lo positivo lo superior nunca quejarse de que algo es caro de que el dinero esto el otro aquí y allá chicos y chicas quien les ha cobrado la entrada a un curso de metafísica chicos y chicas quien les ha obligado a comprar un libro a comprar algo en un curso de metafísica eso no existe no hay pretextos para no estudiar para no perfeccionarse y demás pero si una persona quiere seguir quejándose quejumbrosa esto y demás nada va a haber pues simplemente pues no va a ascender ese estado de conciencia que le correspondería verdad si se aplicar en eso muy bien y una forma para tenerlo todo es agradecer de antemano podemos decir gracias padre y otra forma es bendecir el bien en todo como es Dios bendice tu bien bendecirle el bien a todas las personas siguiente punto no ofenderse que interesante estas son de las enseñanzas más bonitas verdad esto hace mucho hincapié el maestro saint germain porque él habla de que él era muy tendiente a ofenderse y que interesante es eso esta situación puede comenzar desde que tenemos miedo de que van a decir de nosotros no hago tal porque van a decir que soy tal y que es lo que pasa estas previniendo no sentirte ofendido no sentirte mal por lo que una persona va a decir de ti y que que sucede que eso quiere decir que estamos protegiendo nuestro ego nuestra personalidad y se los tengo que decir de una vez si la gente va a hablar va a hablar hagas o no hagas ya se los dije aunque seas el más positivo del mundo hay gente que no está positiva y va a ver mal que tú seas positivo así es y por qué te vas a estar cuidando a ver si van a hablar o no van a hablar o voy a hacer esto a ver que no me vayan a esto o no voy a decretar porque mi familia me va a decir tal o cual porque te estás protegiendo tu personalidad y por ejemplo cuando no quieres que vean yo tengo una amiga que es del locos day y yo tengo yo todo mi altar y me dicen pues como va a decir ella y jole pues que onda entonces yo le dije pues quería ver la casa no me acuerdo había pintado una pared y quería decir no se relaja y este cuarto le dije no este cuarto no este es mi cuarto ahí tengo mis calzoncillos colgados sí nada o sea número uno bueno la vida privada nadie se tiene que meter pero hay hay conductas hay fórmulas que nosotros tenemos que darnos cuenta esta situación de estar cuidando algo de que no nos toquen algo de que esto de que el otro o sea estamos cuidando no sentirnos ofendidos o que este no hablen de nosotros que esto que el otro y da igual eso o sea la gente si quiere hablar mal va a hablar mal si quiere pensar mal lo va a hacer porque eso no no depende de ti y es justamente un proceso verdad que se tiene que ir viviendo que enseñamos en metafísica a perdonar y transmutar a todo el que necesite perdón no importa lo que haya hecho y perdonarse a sí mismo verdad hay una serie netflix que les he estado recomendando se llama above us only sky por encima de nosotros el cielo es una un documental de yocono y john lennon les he contado el caso de yocono pues a ella le echaron mucho tiempo la culpa de que se paró los virus que esto que el otro y demás no les he puesto nada de eso les puse una cancioncita ay no tú estás tremenda muy informada tú mira la vanguardia en netflix de john lennon y yocono entonces un día le preguntaba yocono oye cómo manejas todo esa crítica ese odio todo eso que te hablan mal de ti que dicen que eres una perra que eres una bruja que eres esto que es el otro y yocono dijo bueno todos estos años eso lo una entrevista de hace un par de años dijo toda esa energía que ellos me envían yo la tomo y se las devuelvo con amor ya la señora que hay que tener más de ochenta la ves sin arrugas la ves enterita y es cómo se puede mantener todavía hace sus cosas y todo todo el asunto pues por el amor porque ella tiene la técnica de transmutación imagínense cuánta gente no ha hablado mal de yocono en el mundo entonces si yo tomé toda esa energía y se las transmute y entonces por supuesto transmutando todo el que necesite perdón no importa lo que haya hecho y perdonarse a sí mismo nosotros tenemos que perdonarnos siempre verdad es muy importante entonces podemos hacer este decreto para que que no nos ofendamos para que empecemos a trabajar desde esa impersonalidad y decir digan lo que digan decido no ofenderme por nada todo es pasajero irreal es vacío y esto también y decirle a las personas te doy mi amor y mi perdón yo soy la llama violeta perdonadora transmutadora y consumidora gracias padre siguiente recomendación de conducta interior espiritual no hacer daño verdad no matar a ningún ser vivo ser tierno con los animales no comérselos ni utilizarlos como vestimenta muy importante verdad empezar a ser más sensibles con el reino animal siguiente punto dice el texto de dinámica espiritual mantenerse desapegado podemos leer sin apego a los intereses personales sin recibir recompensa sin reclamar nada para sí mismo y dando las cosas que no se utilizan qué interesante verdad es vivir desprendido de cosas de cuestiones de situaciones o sea en metafísica esto por una razón no es una profesión porque tú no te puedes apegar o creer que eres metafísico que tienes un grupo que tienes que la gente te sigue y todo eso es pura ilusión porque lo que importa es la enseñanza la fórmula y la técnica es por supuesto pues mantenerse desapegado de estas cuestiones a ver aquí Adán a ver si me ayudas sale él si si no debe uno de usar las chamarras de piel por ejemplo y si se la no regalársela a alguien se la puedes regalar el asunto es que tú ya no usas por ejemplo el negro y regalas tu saco negro porque tu estado de conciencia es ya no estar oscuro exactamente por la otra persona ni siquiera a lo mejor ni sabe de los rayos y a lo mejor se va a tapar un tiempito aparte como tu vibración es pues metafísica y demás si eso te perteneció le puedes impregnar y ayudar a que esa persona eleve su vibración mira me puedes ayudar a leer esta parte donde está aquí donde dice es importante transmitir la enseñanza por favor todo ese párrafo hasta que acaba es importante transmitir la enseñanza pero que es es importante transmitir la enseñanza pero que este hecho no se transforme en un trampolín a la forma si sucede que sea en humildad porque pierde todos los objetivos porque ata al plano físico y a los extremos externos hace perder la visión del trabajo interno causa sufrimiento y forma grilletes que impiden ascender tengamos siempre presente el corazón de la enseñanza que es el vacío todo es vacío la forma es igual al vacío meditemos siempre en eso no lo perdamos de vista jamás hay ilusiones inspiradoras de esto en casi todas las religiones que no que no nos pueden dar luces a seguir en el cristianismo tenemos a Jesús clavado en la cruz desnudo, humillado y sin derechos que iba a reclamar solo perdonó el padre pio solo perdonó el padre pio fue privado del vaticano de todos los derechos a figurar como simple sacerdote del pueblo y por haber obedecido en silencio sin reclamar llegó a ser santo en la jerarquía espiritual de Shambhala tenemos a Lady Nada que se convirtió en nada por decir nada no pensar nada ante la destreza agullantes de sus hermanas dentro del hinduismo está Shirsai Baba que a pesar de ser un gran maestro andando vestido de mendigo a conciencia y nunca reclamaba nada para ti siempre se negaba incluso se sabe poco de él porque se negó a decirlo detrás de él Buda Dharma muy bien entonces bueno ya vieron que el caso justamente es es muy interesante que toda enseñanza espiritual toda enseñanza interior es desapegarse de renunciarse entre más invisible sea uno entre más tranquilito entre menos llame la atención es mucho mejor eso es eso es bello por supuesto nos puede atraer muchas cosas lindas muy bien la regla de oro también es por supuesto que aplica como conducta espiritual metafísica así como quieres que hagan contigo haz con los demás verdad es la regla de oro que del maestro Jesús y por supuesto es vigente y vital para cada uno de nosotros otro punto mantener el sentido del humor verdad saberse unos cuantos chistes contarlos compartirlos sean rojos rojillos naranjitas pero el chiste es que uno se mantenga con buen sentido del humor esa es una conducta espiritual deseable necesitamos estar bien contentos siempre y una una conducta es meditar y orar a diario hacer oración y meditación todos los días para que para elevar la conciencia para dirigir nuestra vida hacia donde de verdad queremos y en la última conducta que se expresa acá en dinámica espiritual es no robar en todos los textos está condenado el robo prácticamente y por supuesto que robando se pierde el derecho a poder solicitar una dadiva divina o sea una persona que tiene un robo ahí en su haber puede decretar amor salud paz y lo que quiera pero como tiene esa deuda no puede venir lo que esa persona requiere entonces bueno son puntos por supuesto que nos conviene mucho que llevar a cabo y si lo hacemos nos va a ir muy bien vamos a ser muy felices y pues va a darnos más más actividad metafísica verdad para nuestra vida para mayor bienestar y todo esto esto es muy bonito porque es simplemente ocupar el lugar que nos corresponde hacer lo que nos lo que nos toca por supuesto ponerle empeño a vivir bien felices positivos dirigir nuestra mente hacia el bien hacerlo de la mejor manera posible es ayudar a los demás prestar un servicio en nuestra comunidad en nuestro grupo en la familia desapegarnos son cuestiones que nos puede hacer mucho bien llevarlas a cabo vale alguna otra duda muy bien pues con eso vamos a cerrar la sesión desde aquí monterrey nuevo león en méxico para avanzar con lo que corresponde